El equipo de alta prevención es pionero en el territorio de seguridad preventiva, movidos por el ímpetu y también la ilusión de contribuir y de salvar vidas. Usan lo mejor de la tecnología en pro del beneficio para encontrar respuestas efectivas y contundentes, por supuesto también confiables. Nelly Aguiar nos tiene más detalles de este sistema en nuestro segmento Buenas Noticias. Alta Prevención es el sistema preventivo que ayuda a multiplicar opciones de seguridad y supervivencia ante un terremoto. Da alertas desde el origen del mismo, entregando segundos que pueden salvar vidas, a partir de dispositivos de alta tecnología, además de un sistema de educación continua que educa sobre qué hacer ante terremotos. Nadie en el mundo puede predecir un terremoto, pero sí podemos prevenir. Quiere decir, estar preparados para estar un paso adelante y tener segundos de anticipación para justamente antes de que llegue la onda destructiva ya estemos en un lugar a salvo. Quiere decir, ya estemos en un punto de reunión ya sea dentro o afuera del inmueble donde nuestra vida no esté en peligro. Alta Prevención cuenta con 10 años de exitosa experiencia en México y Latinoamérica, siendo precursores y líderes en la implementación de prevención sísmica y desastres. Tuvimos un terremoto muy fuerte donde el epicentro era por Morelos y por el estado de Morelos y Puebla y que cuando arribó a la Ciudad de México la onda destructiva, ya que ya tenemos implementados, llevamos años implementando sistemas de alertamiento temprano, entonces la población ya estaba resguardada. Quiere decir, ya había hecho un protocolo de emergencia, ya estaba capacitada. Es una resiliencia que hemos estado construyendo a través del tiempo. Es una mezcla de capacitación, socialización a la población y aparte la instalación de alta tecnología que nos den esa oportunidad para salvar vidas. Este dispositivo se aplica de la siguiente forma. Es un dispositivo que se aplica en una pared estructural de un edificio, siente la vibración del piso en su onda primaria, porque los terremotos se manifiestan en dos ondas principales, la primaria y la secundaria. La primaria nosotros como seres humanos no somos capaces de percibirla, los animales son capaces de percibirla, nosotros no. Entonces, el aparato lo que viene es recreando justamente esa sensibilidad. Entonces, por un lado es muy sensible y siente el temblor antes de que nosotros lo sintamos, pero por otro lado, siendo tan sensible, tiene un filtro, que esa es gran parte de su patente tecnológica, que no se confunde con otro tipo de vibraciones. Entonces, si pasa un camión, un tren, un portazo, ruido, todo es frecuencia, pero el aparato de origen israelí tiene esa facultad, esa gran capacidad de filtrar la vibración de un sismo y la vibración que no viene de un sismo. Este producto llega a Ecuador como una empresa asociada al grupo Protemax, líderes en seguridad integral, apalancada en tecnología israelí de punta, confiable y segura, en áreas de proteger y brindar apoyo a la población, antes, durante y después del desastre provocado por agentes naturales o humanos, probada y certificada por entidades internacionales expertas en el estudio de terremotos, como la Universidad de Búfalos en Estados Unidos y otras entidades en israelí, Turquía y México.